Tomás Aztapurubaga, autor del primer gol de la jornada para Everton, que convirtió en empate, primero que todo, tus sensaciones de este tremendo triunfo en la temporada. Nada, contento, contento por anotar un gol, contento por la victoria, nos da confianza, para seguir trabajando, para seguir haciendo las cosas bien, y nada, enfocarnos ya en el próximo partido. Consultarte ahora, ¿qué matices van a trabajar de cara al partido con Muñoz Vianse? Bueno, llegué a un cuarto técnico nuevo, donde tenemos que poner en práctica todo lo que él quiere en la semana, y nada, trabajar es la única forma. ¿Cómo te has ido complementando con Diego Boyarzón en estos partidos? Bien, bien, es un jugador muy bien experimentado, con Pereira también me ha tocado jugar, también es un excelente jugador, así que nada, hay una competencia sana por el puesto, así que al que le toque jugar hay que apoyarlo. Muchas gracias Tomás, y buen retorno a Viña.